Oh, Hans, no pensarás que me creí toda tu actuación, ¿o sí? En serio debería agradecértelo. Eras lo que me faltaba. Interesante. ¿En dónde está Elsa? Tu sombra de nuevo no seré. Tras una puerta no estaré. Encarcelada y bajo tu control. Jóvete si tus órdenes y con los cuadros conversé. Voy a destruir las puertas hoy. Esto no es nada personal. Solo no puedo dejar que se interpongan. La historia de mi lado se pondrá. Finalmente y como nunca. Lo que soñé podré alcanzar. Finalmente y como nunca. No callaré y lo verás. Hoy mi fuerza es enorme. Mi lugar voy a tomar. Finalmente y como nunca. No me detendrán. No me detendrán. Tú pensaste que iba a tolerar. Que me denigraras con crueldad. Serás testigo de mi potencial. La han inocente ya murió. No voy a ser más tu peón. Te doy clemencia o te asesino ya. Ay, no te sorprendas. Seguro sabías que así acabaría todo. Abajo hoy es la coronación. Finalmente y como nunca. Ya nunca se haré tu amor. Finalmente y como nunca. Me alzaré pues libre soy. Hoy tu aprobación no importa. Ya no hay nada más que hablar. Finalmente y como nunca. Nada de esto debió pasar, Elsa. Pudimos ser hermanas. Pero me quedé sin opciones. Y tú ya no tienes tiempo. Y si hacemos un muñeco. Cuántas veces no intenté. Que te abrieras para conversar. Brindarnos lealtad hasta la eternidad. Te ayudabas y sufrías contigo hasta el final. Hería una amiga y me dejaste atrás. ¡Finalmente y como nunca! ¡Finalmente y como nunca! Sé que hacer con plenitud. Lo que me impedía progresar. Tan solo eras tú. Hoy fue tu última mañana. Porque ya no vivirás. Finalmente y como nunca. No me detendrán. 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 Gracias por ver el video